Más de un 70% de avance registra las obras de construcción del puente El Apestado, emplazado en el acceso de la población Alejandro Guidi, sector nororiente de la ciudad. La estructura que atraviesa el canal Zárate tendrá una longitud de 5.3 metros lineales y consiste básicamente en la instalación de tres hileras de tubos de hormigón armado de un metro de diámetro, con una calzada de 6 metros y una acera de 1.2 metros de ancho en el costado poniente. Además de barandas metálicas y pavimento en la calzada, mejoras que posibilitarán una mejor conexión y tránsito seguro de los vecinos que viven en el sector. Hoy día la municipalidad a través de los PMU inició los trabajos nuevamente que estaban detenidos porque el programa de PMU no se había iniciado, pero ahora ya están trabajando. Nosotros creemos que en corto tiempo vamos a entregar a la comunidad este puente ya habilitado se hizo un desvío de agua y se pusieron dos baterías de tubos de 6 metros en los tramos y por lo tanto esto va a quedar habilitado y en muy buenas condiciones. Los trabajos que deberán estar terminados a fines de este mes son ejecutados por personal de los programas de mejoramiento urbano y generación de empleo PMU y son financiados por la Subdere y la Municipalidad de Linares por una inversión de 15 millones de pesos.